Pero hay una dictadura de los empresarios, ¿no? Hoy pensaba, y discúlpenme, ¿cuándo nosotros íbamos a poder hablar en un medio de Bulgaroni, de Techin, de Roca, ¿cuándo nosotros íbamos a poder...? Ustedes no midieron eso. ¿Cuándo se iba a poder nombrar a estos popes intocables? Que yo me acuerdo que una vez pregunté, ¿esta mujer es la mujer de Bulgaroni? No, 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 hay que saber que compró. ¿Cuándo nosotros íbamos a poder hablar de estos tipos que tenían una chota de 7 metros con la libertad que se habla ahora? Era increíble. Entonces, ¿cuántos años nosotros pensamos que cuando vos visitabas Punta del Este o algún lugar turístico, sabían, ¿sabés quién estuvo? Paolo Roca acá. ¿Sabés quién estuvo? Este, ¿sabés quién estuvo el otro? Y no se nos nombraba. Y cuando veníamos a los medios y ves que bajaba una camioneta con cuatro custodios... No, este es el de la empresa Filiberto. No dije Filiberto, dije Filiberto. Filiberto es un amigo mío, no tiene nada que ver. Bueno, entonces, realmente... Bueno, es más, una vez hablé de este amigo y me llamaron 40. 40 que navegan en su yate en el Mediterráneo de garrón y me empezaron a llamar, che, Babi, no le pegue, che. Babi, callate, Babi, callate. Estuvo chupando el culo a este ñato. La verdad es que yo nunca navegué en el barco de él en el Mediterráneo. Lo único que sé es que su ex fue mujer de mi amigo Hugo y nada más, hasta mi amigo Hugo me llamó y me dijo, che, boludo, no lo nombre. Que sé que tenía alguna historia con debido. Por eso mismo, no hay que callarse nada, ¿no? Pero durante muchos años eran monstruos sagrados que vos les veías la pinta, la misma pinta que tienen ahora, con la diferencia ahora tienen carteles de delincuentes. Pero, o de arrepentido. Pero, y gente, ¿qué ha pasado? De un departamentito, va, un piso, en la avenida del Libertador, hacer magnates y tener cientos de casas después de Menem para acá. Porque esto no nace con Cristina, esto nace con Alfonsín. Bueno, el tema, por ejemplo, de la vía, este, el pluvial, como era de la, del, del, bueno, del corredor pluvial, ¿eh? Bueno, eso viene de la época de Alfonsín. Yo me acuerdo que un amigo mío ha hecho mucha guita con eso, que lo puso Alfonsín como director de puertos y no sé qué otra cosa. Así que, bueno, porque no se crean que en la época de Alfonsín se meaba agua bendita, ¿no? Hay gente que laburó seis meses y vivió el resto hasta hoy sin laburar y buscando laburo, ¿no? Y viven como reyes. Por eso la corrupción no empieza con Cristina. La corrupción empieza, empieza con Frenci Beruti. Entonces, realmente, este, hoy pensaba eso. Bueno, venía del auto, digo, qué bueno esto también, ¿no? Haber terminado con una dictadura. En una época los dictadores también eran los cambistas, que caza piano, que caza esto, que caza el otro, que era, no podés hablar porque sabés quiénes son estos, estos manejan a del oro, manejan a guita. Bueno, y hablamos. Y poco a poco, esta democracia incipiente de 35 años nos fue permitiendo tocarle el culo a los monstruos sagrados, ¿no? Bajarlos del pedestal egipcio y ponerlos a la altura de nosotros y hablarles de igual a igual. Entonces, nos parece raro ahora escuchar que todos aquellos tipos que eran la representación de la economía y el poder en la Argentina son esos viejos pelotudos que se tapan las esposas con... y además de pelotudos maricones que cuando les decís que se desabrochen un cordón empiezan a hablar como marranos, que no tienen ni código de mafia. Son cagones que durante muchos años han hecho pingües negocios a costilla nuestra. Por eso era bueno en este editorial de hoy hablar de lo que nunca se habló, que es de esta caterva de maricones con doble apellido y con mucho dinero de respaldo de grandes empresas, grandes empresas que además si no te auspiciaban te fundían. Porque pagan para que vos hables bien. Porque igual que los políticos, estas empresas, ponían fortunas en los medios para que vos hables bien. Entonces, te admirabas cuando de golpe a Neutra decía estas empresas que creen en el país auspician a Bernardo Neutra. Eran terribles hijos de puta que se estaban robando el país y lo hacían cada vez más rico a Bernardo Neutra para que le diga señor. Por eso hemos vivido bajo la dictadura de Amalia Lacroze de Fortabat, por ejemplo, y chupándole el culo a Marita por cada paso que daba parecía que destilaba champagne y por ejemplo hemos vivido chupándole el culo a la viuda de Noble de Clarín porque no se podía hablar de Herrera de Noble como otra vez chupándole el culo a Botana o a Mañeto o a Paolo Roca o a cualquiera de estos tipos que de la miseria hacen empresa y nosotros encima tenemos que rendirle pleitesía. Porque parece que también la grieta dividían los grandes grupos. Estaban los nuevos ricos como Cristina y todos sus secuaces los delincuentes y por el otro lado estaban los de doble apellido que veranean en Punta del Este y que cuando vos hablabas de ellos saltaban los doble apellido que vienen alrededor de Canal 7 a decirle yo no lo toque que nosotros veranemos en el crucero de él en el barco de él en el Mediterráneo nos invita. Porque viste que como decía Napoleón cada hombre tiene su precio. Algunos se venden por una pauta y otros se venden por un viaje a Europa. Pero chupaculos son todos porque me consta que más de uno cuando aparecen los nombres de estos muñecos en televisión pero sí estos chicos van al colegio conmigo ¿y qué tiene que ver? El viejo era un garca ¿no? Por eso este yo he estado en algunas comidas con algunos empresarios que eran dueños de los teléfonos y de la luz y de esto y del otro gente desagradable pero que todo el mundo le chupaba las medias porque eran ellos ¿no? Y no te decían se llaman Juan Pérez te decían este es el CEO de la empresa o sea primero venía el capital y después el interés y sinceramente se terminó también creo que se está terminando esa etapa de la dictadura del poder y vos fíjate que en un punto así como todos los gusanos van a la misma osamenta todos se unen a veces en las mismas direcciones ¿no? Todos están alrededor de un mismo departamento una misma casa de un mismo viaje por eso quería reconocer hoy en esta pequeña editorial la dictadura el poder de los miserables ¿no? el poder de los roñosos el poder de los ladrones y aún faltan empezar a saber del poder de los laboratorios que cuando Ilia quiso investigarlo lo volaron a patadas en el culo ese poder de comprar por toneladas y vender por grajea ese poder de usar los medios para sembrar dengue chikundunga fiebre amarilla ese poder del pánico televisado que te obliga a usar un medicamento X porque se viene a una crema para las hemorroides una crema para las articulaciones una crema para las las várices una pastilla para el dolor de estómago una pastilla para el dolor de garganta una pastilla para sobrevivir y una pastilla para que no te duelen las articulaciones y una pastilla para que te crezcan los músculos y una pastilla bueno ese emporio de la delincuencia de la enfermedad ese va de mecum televisado también hay que investigarlo a ver si paga el impuesto cómo es posible que lleguen los tachos de polvo y se conviertan en grajea y el tacho de polvo cuesta dos pesos y las grajeas cuestan veinte mil cada una también hay que investigarlo que tiene que ver con los jubilados tiene que ver con los chicos pobres pero afortunadamente estos delincuentes que son los de doble apellido son peores que Cristina y peores que Néstor y peores que De la Rúa y peores que Alfonsín porque ellos son los que compraron a Cristina Néstor, De la Rúa y Alfonsín porque nadie se corrompe si no hay un capital que los corrompa y siguiendo la idea de que cada hombre tiene su precio y como a ellos lo que les sobra es guita supieron encontrarle el precio absolutamente a todo hasta a nosotros tomándonos de sudaca y de súbditos para probar las grajeas probar los puentes probar las calles los asfaltos que ellos se afanaron pero no se crean que es un invento de Cristina por eso ahora que no se desembaracen diciendo a mi me pidieron para la cama no no vos compraste es al revés chicos yo como le puedo explicar como le puedo explicar al juez acá Cristina no compró a Techin porque Techin puede comprar muchas Cristina ellos compraron y extorsionaron a todos los gobiernos y ellos subieron y bajaron el precio del dólar y esos viejos que se arrepienten maricones que andan con el pullover de Cashmere tapando las esposas son los que durante los últimos 80 años hicieron mierda la Argentina ustedes querían saber quienes son los enemigos de la Argentina Pablo Roca Techin este otro Bulgeroni yo sé que por ahí no me van a auspiciar nunca más voy a seguir más pobre que una rata el resto de mi vida pero la verdad me importa un carajo lo quería decir esa gente corrompió desde Bernardo Neuta que yo tengo uso de razón para acá estas empresas que creen en el país auspician a Bernardo Neuta y Bernardo Neuta le ofrecía lo siguiente tengo tres productos yo fui amigo de Bernardo hablo bien hablo mal no hablo y estos tipos compraban alguno de los tres productos y decían te voy a pagar el doble pero hablás bien de mí mal de él iba él y decía este me da tanto yo te doy mal y se hacía la subasta la subasta del honor del respetable honor de estos viejos de mierda que hoy se tapan las esposas con un pullover pero que cuanto gobierno pasó por la Argentina y le ofreció cualquier negocio agarraron por eso son multimillonarios porque vos no podés entender que un tipo pase porque vos no podés entender que Cristina pase de la miseria a ser rica que los hijos de la rúa sean millonarios sí pero podés entender que estos tipos sean millonarios y que en 20 años hayan acuneado 2.000 3.000 5.000 millones de dólares como tienen y lleven a todos los alcahuetes a una vuelta por el Mediterráneo y que cuando vos hablas de ellos te digan no le pegues mal que yo paso los veranos en el barco de él bien entonces la dictadura de los fascinerosos de los empresarios argentinos igual que los curas hasta hace muy poco tiempo casi te diría que días si vos hablabas de alguno de ellos te sacaban la pauta y se te caía el medio gracias a Dios hoy es un país que está caído los medios se están caídos y sin pauta ninguno de ellos pone ni plata porque estaban tan cebados que no necesitaban ya te habían dicho no hables y no hace falta pagarte para que no hables entonces como sabían que el poder era de ellos porque podían poner a Cristina y podían poner a Neustad y podían poner a Néstor y podían poner a Macri porque vos fijate una cosa esos viejos carcamanes un día se juntaron con a ver se juntaron con Macri y le dijeron el dólar a 28 y te digo más me gustaría 30 esos viejos hijos de puta que se tapan las esposas con el cashmere son los que le importa un carajo el hambre de la gente el frío de la gente la miseria de la gente porque esos viejos hijos de puta usaron las fundaciones para tapar impuestos pero nunca hicieron una casa para un pobre esos viejos hijos de puta cuando entregan una silla de rueda llevan 10 cámaras de los programas que ellos bancan por eso es verdad que existió Videla Macera Agosti y fueron reverendos hijos de puta es verdad que existieron los montoneros y fueron reverendos hijos de puta es verdad que existieron los Kirchner y fueron reverendos hijos de puta pero a todos esos los bancaron estos reverendos hijos de puta que hoy se tapan las esposas con un cashmere las esposas las esposas las esposas